Bueno, bueno, pues tenemos torneazos, lo suyo sería en Roland Garros, ¿no? Me puedo cambiar, sí, pero solo tenemos dos equipaciones, así que me quedo con esta. Tenemos servicios eficientes, restos precisos y cuanto más largo, mejor. No sabe nada Osaka, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a empezar ya, vamos a darle del tirón. Roland Garros y Pondoset a tres juegos. Está y Break, lo ha colocado todo perfecto. Así que bueno. Y vamos a ello. Los pelos de Osaka, madre mía. Vale, tenemos jugador que aprovecha los angulitos en el servicio y eso es totalmente válido. Subo, porque estoy loca. Tengo pelos de loca. Ah, se me quedó la dejadita en la red. Era muy complicada, pero bueno. Le meto presión. Vamos a ver si puedo como aparentar que le voy a ganar y luego perder. Uh, cómo te lo he leído. Esa ya no. Esa ya no. Estoy... Que me subo por las paredes, ¿no? Buena. Buen ángulo. Qué buena. Paralelo muy malo. Porque le he dado antes este tiempo. Y muy buena dejada. La verdad, Xavi. Bien. Bien. Buenísima esa. Brutal. Y además profundita, como a mí me gusta. Corre, 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 corre. Ni de coña. Ni de coña. Nosotros nos vamos a quedar aquí sacando. Intento invertirme, pero no puedo. A ver, mientras más largo mejor. Lo que significa que voy a ir mejorando la precisión, se supone. De momento buscamos ángulo. Uy. Creo que se creía que iba a imantar el muñeco. Y no le imantó. Te voy a hacer lo mismo que me hizo ella a mí. Uh, contra dejadita. Se venía el globo, ¿eh? Buena. Bueno, el saque. Pua. Creía que se me quedaba la red. Vamos. Buenísima. Chica, inviértete. Venga, subimos. Pillamos la bola de arriba abajo. Como le entre. Madre mía. Como le entre, lo flipaba. Vale. Saque bien. Quiero saber cómo es el perfecto. Ese es. Dejando caer la bola un poquito más. El mismo saque que Carlitos Alcaraz. Nos deslizamos un poquito y ahí nos revienta. Sí. Los golpes paralelos y no son... Intento engañar. Otra buena volea. Y la volea. Perfecto. Y la volea potencia. Sí, señor. Bien, 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 bien. Uno igual es. Tenemos que pecho friar, ¿eh? Igual que en la vida real. Buenísima. Cuidado con los abiertos de Iga. Que tiene ventaja ahí. ¿Vale? Esa dejada realmente es mortal. Las dejadas que van cruzadas... Es para que se doble el tobillo. El contrario, ¿no? Así me lo doble yo, por cierto. A los pies. Globo. Ah, tío. Qué mal, qué mal. Qué malamente. Qué malamente. Por jugar. Cagado. Su golpe hay que hacerlo mejor. Sube. Nada, nada. Increíble. Increíble es. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, loco? ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Vaya locura. Vaya locurón, ¿eh? No, no. De locos. Se viene el cruzado. A ver, al esperar. Vamos. Venga, bien. ¿Se viene el cruzado también? Sí. Estoy leyendo, lo estoy leyendo. Ha salido profunda esa bola. Sube. Uf. Bueno, bueno. Buen bote pronto. Dale. Bueno, buen ángulo, ¿eh? Bien. Llega, ¿eh? Paralelo. Uf. Estamos a puntito de romper. Y será que un segundo saque. Se la jugó con el paralelo ganador. O sea, con el paralelo con él. Eh, saque centrado. Que iba a ser ganador. Por cierto. Y de momento, sin vacilar. Uf. Línea rosando, ¿no? Estaría guay haber visto ahí el... El ojo de halcón, la verdad. Estaría muy guay. Buen ángulo. Cuidado con el... Cruzadete. Llega. Pero se le va afuera. 40 iguales. Ah, qué mierda ha sido esa. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Buenísima. Ahí sí. Los saques cruzados es lo que tienen. Si me la ponen a la derecha luego, pues... Se complica. ¿Cómo sabía que me iba a hacer el paralelo? Vamos. Vale. Vale. Buah, qué buena. Corremos, eh. No, dale, dale, hija mía. Ah, se le ha puesto un rizo en los ojos y no veía. Qué buena. Que te la comes, compañera. ¿Habéis visto la invertida que he hecho? De locos. De locos. Grande, por cierto, al que me reventó. Bueno, al que me reventó, no. El primero con el que jugué. Que dejó la cinemática también. Dejó todo. Y eso mola. Para los vídeos y demás. Lo que pasa es que es muy... Previsible. Buena dejada. Muy bien. Lo que pasa es que, no sé, noto que eres previsible. Y con este comentario te ayudo. Porque juegas mucho cruzado. A ver, porque tu personaje este jugar cruzado... Ah, qué lástima. Pero claro, si metes algún paralelo a mí me sorprende. Ahora ya no, porque te lo he dicho, claro. Ahora ya no, porque te lo he dicho. Juego mental, eh. Ahora te estoy haciendo el lío para que cambies el juego. Porque me hace daño. A ver esa. Mira que intentado liftado y tal. Guau, qué golpe más malo. Y aún así ha sido bastante bueno. ¿Llega? Sí llega. Eso ha sido una locura. ¡Ay, qué lástima! Qué lástima, qué lástima. Bueno, ahí va. Bien. Bien. Qué buena línea. Rotura de pies. No ha habido mucha. Y ahí se equivoca. Creo que hay los mejores paralelos también. Porque me bajan al revés. Y porque lo pueden meter potente. Como... Como hacía Serena, ¿no? El que jugó conmigo y era Serena. Buenísima. Llego. Voy loca, eh. Voy loquísima. ¡Ay, qué lástima, tío! Demasiado pronto. Uy, 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 uy. Voy a sacar a T otra vez. Ah, me la he jugado, tío. Me la he jugado. Buenísimo el saque. Creo que no estaba ni preparado. Madre mía. Ni yo tampoco, la verdad. Yo tampoco estaba preparado para ese saque. No, tío. Qué mierda. Qué mierda, eh. Pechofriada aquí. Uf. La pechofriada se contagia. No. No, 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 no. Bueno. No, otra vez me ha pillado ahí. Bueno, bien, bien, bien roto, bien roto, bien roto. Bien roto, la verdad. Buenazo. Uf. ¿Y ese leñazo? Pero no era espiater la buena en eso. ¿En qué quedamos? Vaya leñazo, loco. Y no era la del saque yo. O sea, esto es el mundo al revés. Buen sacazo. Nada, nada. No hay nada que hacer. Bueno, saques me revienta. Bola un poquito más baja. A ver si puedo meter más profunda. Y. Seguimos. Va a hacer una dejada. Pero me arrepentí. Qué mierda ha sido. Bueno, tío. Demasiado pronto. Es increíble. Cada vez esperando como más. Y todas las veces demasiado pronto. Oh, lástima, lástima, lástima. Pero creo que la pillaba si llegaba a entrar. Buena. Pues muy bien. Sí, señor. Tres a cero, ¿eh? Tres a cero. Aunque solo ha habido una rotura. Realmente. Y estamos en el set decisivo. Que por cierto, me encantaría llegar al tres iguales. Para ver si de verdad es el super table. Que entiendo que sí. Que entiendo que no habría fallos. Buena. Buenísima. Lo había pensado. Pero bueno. A lo mejor hubiese llegado si me hubiese retirado un poco. Pero muy bien, ¿eh? GG. Ah, no. Es el tiebreak ahora. Pues perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Hacés como quería. Genial. Oh, qué mierda, Pablo. Qué mierda. Vale, vale. Tenemos que remontar esto. Va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Vale. Sí. Vamos. Bien, hombre. Una dejada que sale. Buenísima. De momento nos han hecho break. Tenemos que ganar nuestro saque, como sea. Porque el mini break... Nos lo han hecho. Vale. Venga, Osaka. Poder, japonés. Uf. Bola perfecta. Joder. Chilla con hipo, ¿no? Un poco. Con gallo, mejor dicho. Bueno, tío. Vaya paralelo... De mierda. Bien, ¿no? Qué va, qué va, qué va. Que llega todo. Llega todo. Creía que estaba cansada, pero qué va. Vale, un saque. Hay que ganar un saque solo. No sé dónde tengo más fuerza. Buenísima. Va a llegar. Va a llegar también. Dejada. Profunda, profunda, por favor. Profunda. Qué mierda es esa. Buena. Más profunda. Más alta. Bien. Bien. Estamos jugando en medio de la pista. En el barro. En el lodo. No. Qué ha dejado. Buscaba una dejada de volea para atraerla y tal. No. Sí. Bien el contrapié. Bien. Bien, 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 bien. Buena. Llega. Buenísima. Llega. Buenísima. Llega. Oh. Uf. Bueno. Menos mal. Ay, qué lástima la T. Qué lástima la T. El saque del miedo. Fíjate. ¿A cuánto ahora ha ido el saque ese? Venga. Buenísima. Buenísima. Vamos. Ganando el saque. Tienes que ganar todo, eh. Tienes que ganar tus saques, crack. Vamos a ello. Uf. Subimos. Buenísima. Buenísima. Quería subir un pin más a la izquierda, pero de todas formas ha sido muy, muy bueno el punto. Ha sido brutal. Sabía que me iba a sacar muy abierto. Y genial el saque. Muy, muy bien. Sí, señor. Bueno. Vete para atrás. Vamos. Vamos. Bien. Buena línea la T. No. Abierto. Oh. Venga, venga. Hay que mejorar un poquito. Hay que mejorar. Buenísima. 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 Sí, señor. Uy. Uy, 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 uy. Cosando línea. Vamos a meternos dentro. Bien. Oh, me esperaba abierto. Buenísima. No, 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 no. Suba, es que me he equivocado. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda ha sido ese? Ese golpe, loco. Uf. No. No, 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 no. Vale, bien, bien jugado, bien jugado. Por intentar hacer el... Bien, la engaño. La engaño. No, 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 no la engaño. Ahora sí. Uf. Angulito. Agulito. Vaya locura. Sacamos para ganar. No el primero. Pero sí el segundo, sí el primero lo ganamos. ¿Cómo? Eh, 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 eh. Línea, ¿no? Línea, línea. Línea por fuera. Línea por fuera. O sea, ha sido el saque de la vergüenza. Vamos. Vamos. Bien. Se viene. ¿Con dos cojones? Eh, ¿qué ha pasado ahí y el saque, tío? Bueno. Buenísima. Buenísima. Tengo que pecho friar, gente. Es como sucedió. Es como sucedió. Qué buena. Qué buena. Dos buenos pedazos de golpe. Sí, señor. Corre. Ahí, fuera. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Esa es buenísima. Y esa también. Sí, señor. No es Osaka. No es Osaka realmente. O igual sí. Vamos. No, no es Osaka. Osaka es ella. Corre, corre. Línea, ¿eh? Línea, bravo. Buena. No. Se ha quedado parada. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Buena. Buena. Un poquito más profundo, por favor, Osaka. Buenísima. Así de profundo me vale. Venga, sí. Te voy con la bola que te va arriba la higa. Cortadísimo. Larguísimo. Dejada. Era broma, amigo. Buena. Sabía que se venía el cruzado. Uy. Bola alta. Buen cruzado. Llega. Buenísima. Y buenísima. Muy buen paralelo. Muy, muy buen paralelo. Qué lástima, ¿eh? Lo tenía ahí. ¡Ah! ¡Ojo! No, tío. Qué mierda ha sido esa. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Tenía el paralelo. Mi muñeca no se... O sea, yo quería cubrir el paralelo y no me iba. Y no me iba encima. Le he dado una volea perfecta. Madre mía, loco. Madre mía. Bueno, demasiado tarde. Buenísima. Llega. Llega. Llega también. Y a esa no. Victoria. Madre mía. Madre mía. No pasa nada. Ya ganarán los otros grandes. Me cago en todo, oiga. Por uno que no ganes al año, no pasa nada. Locura, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Vaya. Puf. Bueno. Lo que no sucedió en la vida real. En la vida real, pues, pecho frío un poquito más. Pero, en fin. Saca juego como nunca. Perdió como siempre. No, que tampoco es eso. Pero muy, muy buen partido, sí señor. Y muy ajustado. Eso sí, el segundo set me lo reventó, ¿no? Me ganó 3-0. Pero, bueno, hubo una rotura solo. Así que dentro que cabe es como si hubiese ese empate, ¿no? Creo yo. Porque yo le gané 3-1, pero fue una rotura también. Entonces, ahí hay 13-15. Madre mía, no ha sido la 13-14, pero porque había diferencia de dos. ¿Casualidad? Lo dudo.